Virólogos españoles han hallado trazas del coronavirus en muestras de aguas residuales de Barcelona tomadas en marzo de 2019, nueve meses antes de que se identificara el virus en China. La Universidad de Barcelona anunció este hallazgo el viernes. Investigadores del Laboratorio de Virus Entéricos de la Universidad habían estado analizando aguas residuales desde mediados de abril de este año para identificar nuevos brotes potenciales y decidieron hacer también pruebas a más muestras antiguas recogidas entre enero de 2018 y diciembre de 2019. Los investigadores señalan que el análisis de aguas residuales sirve como herramienta para la detección temprana de la circulación del virus debido a las grandes cantidades de genoma del coronavirus que se pueden encontrar en ellas.